He sentido el adhesivo, que es un poco incómodo a la hora de moverte, pero bueno, tampoco se lleva muy mal. Pues la verdad que he estado bastante cómoda. Es verdad que la bolsa está vacía, pero vamos, yo estaba utilizando mis posturas habituales sentadas y muy bien. Las bolsas son muy cómodas. La verdad es que después de la clase que hemos recibido, con la educación sanitaria que hemos recibido, se te hace llevadero. Yo creo que lo asumiría bien. Bueno, pues al principio de la sesión no tuve ningún problema, me la adapté perfectamente, pero conforme me pasaba el tiempo, pues notaba un poquito más de incomodidad. Sobre todo al haber estado sentado, el doblez sobre todo de lo que es la bolsa y lo que es la placa. Un poquito de sensación de calor a mitad de sesión. De hecho, la he tenido que quitar en el descanso porque ya no podía aguantar lo que es la sensación ahí, ¿no? En la zona abdominal. Bueno, la verdad que es una práctica buena la que hemos hecho porque nos hace ver cómo se podía sentir ese tipo de pacientes, ¿no? De hecho, en el día a día. Entonces, bueno, pues saber nosotros como personas sanitaria, cómo se desenvuelve el niño para poder nosotros comunicarlo mejor con ellos. En esta sesión que ha sido poco tiempo, pues la verdad que ha sido bastante fructífero. El objetivo de este curso es estandarizar los cuidados a los pacientes estomizados por parte de todos los enfermeros del hospital. Va dirigido, por supuesto, a enfermería. Como sabéis, en el hospital el paciente puede estar en horario de mañana, de tarde, de noche, festivo, fines de semana. Entonces necesitamos personal cualificado en todo momento que pueda atender las necesidades del paciente estomizado. Yo creo que lo están percibiendo positivamente. Ellos se van dando cuenta de que estén en el área en el que estén, reciben prácticamente los mismos cuidados. Y también los profesionales lo están recibiendo bien, pues porque se ven empoderados, se ven con mejores conocimientos sobre el cuidado de la justomía. Con lo cual pueden aportar mejores cuidados a los pacientes. Yo la percibo positivamente. Y de hecho, es una práctica habitual que intentamos desarrollar en todos los talleres que damos para que sea el profesional o alumno de enfermería que esté sentado en la clase el que perciba en su piel las sensaciones que después necesitamos tener del paciente. Es la mejor manera de empatizar. Yo me llamo José Cuevas y llevo, pues ahora va a ser un año con una colostomía. Evidentemente al principio hace falta una ayuda profesional que te oriente, pero la verdad que luego el paciente es el que tiene un poco de dirigir su vida y el que ir demandándole al profesional la ayuda, la información que necesita. Entonces, bueno, el paciente bien informado desde el principio yo creo que es el que tiene que dirigir un poco el proceso. Bueno, pues es una cirugía más que no te va a impedir prácticamente ninguna cosa que no estuvieras haciendo antes. Y desde luego hay que verlo con la perspectiva de que es una cirugía necesaria, pero que no te va a cambiar para más la vida, sino para bien. Y mientras antes se normalice, mientras antes se haga uno amigo de la ostomía y de la situación, mejor te va a ir. ¡Gracias!